Hola amigos de youtube, hoy los saludo y espero que estén bien, quiero mostrarles la segunda parte del rol de izquierda Bueno, como les había prometido en el antiguo video que iba a ser la segunda parte y bueno, aunque si la voy a hacer la segunda parte, espero que... que bueno, no hablemos tanto porque está aburrido en este video de manera Voy a comer todo y ya no voy a comer todo, bueno Y voy a comer todo y ya no voy a comer todo, bueno Y voy a comer todo y ya no voy a comer todo y ya no voy a comer todo Es típico ¿Qué te pasa? En serio? ¿Mete, no es que pego una pata? No El pájaro como que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Otra vez? No, 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 miren Yo soy el campeón del troleo Nadie me trolea ¡Ah! Me faltaba la grande ¡Claro! Me faltaba la grande Vamos Vamos Bueno, eh... Aquí... ¡Foto pa'l face! ¡Uy! Es que te quedas ciego, mira Que se queda, se queda... ¡Ah! Bueno, pero se falta... Eh... Foto con el pajarito y el... Queda como que... No... No visualizar la luna, ¿por qué? ¿Qué luna tan fastidiosa esta? ¿Qué luna tan fastidiosa? ¿Qué luna tan fastidiosa? ¿Qué luna tan fastidiosa? ¿Qué luna tan fastidiosa? Tienes... Digo... ¡Ah! Vale Ahora se va a hacer... Creo que esto va a hacer lo que esto es... ¡Eso! Regáñala Se lo merece Se lo merece Vamos Vamos con el siguiente Tiene que haber algún truco Tiene que haber algún truco Sí, nadie me trolea, nadie, nadie me trolea, nadie me trolea, vámonos, 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 vámonos. Ah, la verdad es que no podemos llevar con metal y el muy tonto se llama una armadura de metal, bueno. ¿Qué pasa, señor? Ahí me llevan los maletines. Sí, sí pudo pasar, si le pudo es que por eso paso por el lugar donde llevan los maletines. Se lo llevaron. Creo que sacó un mimo. Sí, sacó un mimo. No sé, estoy un poquito de bonito. Le estoy como que... No me llevo en la armadura. Lo que llevan está pasando. Vale. Vámonos. Jerónimo. Ay, la gallina se me toman. ¿Por qué lo resto? Vamos por la segunda parte, bueno, esta como que, mmm, pero esta como que, por todo bravo Aquí, vea aquí que dice que perdí, no? Perdí, bueno, vamos a ver si esto me tiene un traleado Espera, je, claro, las caras combinaban, y decían que es que perdí, no? Yo no perdí, porque aquí estoy encampando un traleado, y ahora sí, aquí, no sé cómo es la cosa, no? Manito, dame, no sé, dame el caramelo, ja, tengo, el caramelito, el caramelito, vamos, vamos, es como titanic, tronolanic, je, je, muy bonita, vamos, vamos, ¿qué te pasa? Ah, cuando se chocó con el iceberg, ¿qué te pasa? Bueno, vamos, ¿qué te pasa si le andró? Fue un comparo, jajaja, le metió en regaño y ahora sí el trono, la nariz no cayó Vamos, por el siguiente nivel, por el siguiente nivel, ¡ah! ¡¿Qué pasa esto?! Uy, ¿qué manos controladoras? ¿En serio que se pasan? ¿Qué pasan estas malditas? ¿Qué pasa si le abro la boca? ¿Qué te pasa? ¡No! Espere, espere, espere. Me supone que aquí hay que abrirle la abocota. ¿Por qué no he bufrido la boca? ¿Qué tal si le abro la boca? ¡Ah, no se la puede abrir! No se la pude abrir. Esto sí es un fraude. Uy. Tenga pa' que te entretengo. Nadie me puede trolear. Acepción de algunos niveles que los pierdo así sin querer. Espérame un momento. Aquí vamos con el nico ahora. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer. No tengo ni laminador y ni lo sé lo que tengo que hacer. ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No sé nada más que hacer. Acepción de que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un botón. No sé por qué tenía que correr eso. Bueno, vamos al siguiente. Lo voy a cobelar, lo voy a cobelar, lo voy a cobelar. No sé por qué, lo voy a cobelar. No sé por qué. No sé por qué. ¿Y si la pongo a la mitad? Esperen, esperen. Este tipo tiene que tener un truco bajo la mano. Un truco bajo la mano. Esperen. Hay un chico que se le va a poner la nariz. Bueno, vamos a intentarlo. ¡Noooo! Esperen. ¿Por qué te deja...? ¡Qué asco! ¡Qué tramposo! Se lo tenía que meter en la nariz. O sea, la abuelita se quedó mocosada o algo así. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está, ya. Ya lo pido. Está como todo... No le puedo ganar nada. Y le salen... ¡Tres gallinas! ¡Noooo! No se gana nada. ¿Qué pasa, al otro menor. Nole. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le damos...? Un auto menor. No sé qué invento. ¡Te gané! Te gané. ¿Verdad? Falta uno, falta uno. Necesito acabar. Acabar como un granelizado. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? No. Yo creo que esto me está ocurriendo ya. No puedo más. No puedo. Yo creo que esto me está ocurriendo ya. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué tal si...? Tiene que llorar. Es como... Es como llorando ahí con una forma todo... ¡Me lo pase! Tengo la llave y nadie me trolea. Tengo la llave y nadie me trolea. Tengo la llave y nadie me trolea. El cópia, el cópia. Falta que encuentro unos pelices o algo... Ah, el gallito. ¿Se supone que el gallito salió antes o...? Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like que eso me ayuda mucho. Y bueno, más adelantito podría ya hacer videos de Happy Wheels o algunas otras... Algunos otros juegos. Y después podría ir subiendo ya el troll face que es 3, 4 y 5. Así, bueno. Espero que les haya gustado. Chao.